Mami, ve cómo le haces pa' fingir todo lo que sientes adentro Y esconder todos tus sentimientos, no es que te desee el mal, pero es que está mal Y lo que no es real nunca va a durar, en serio, baby, háblale claro Yo te busco mañana a primera hora, si quieres celebramos en Bora Bora Es que tú me perteneces, llevo esperando un par de meses Y en verdad ya me dejaste de que lo beses, sabiendo qué me piensas Cuando tus labios pesan con lo suyo, tus ojos me hablan más y déjalo orgullo Yo siento tus latidos y lo que es compatible nunca he compartido Somos uno pero dividido